especial siento que san es un poco la siguiente historia corta contiene spoilers léalo después del principal después de la reunión de estrategia en mi habitación a sagumo san se fue después de despedirnos cerré la puerta después de despedirme de ella la investigación de si ya quisió y allá no están haciendo trampa es interesante pero esta vez me vi envuelto en un incidente muy serio aunque sagumo san es adorable no crees que es un poco extraño mm bueno yo supongo que sí a yanami no le importa en absoluto la atmósfera solemne ella tarareó una canción mientras regresaba a mi habitación que yanami san no se supone que debe regresar mamá dijo que me llevaría de regreso después de salir del trabajo puedo relajarme aquí mientras tanto ya veo aún así no es esto un poco incómodo si estamos hablando de yanami aquí pero sigue siendo una chica sola en la habitación de un chico normalmente no verás una escena así sino hasta el volumen 4 en la perspectiva de una novela ligera verdad es solo yanami de todos modos lo que sea estaba a punto de volver a mi habitación entonces cajo agarró mi muñeca con su pequeña mano oni y sama el amigo que acaba de visitar nuestra casa por primera vez es a sagumo san verdad cuál es la relación entre oni y sama y esa chica la cual ya tiene novio incluso si le preguntas a tu hermano cuál es nuestra relación sólo puedo responder con la respuesta de es una relación básicamente irrelevante como debería ponerlo conozco el novio de esa chica y ella vino aquí hoy sólo para hablar sobre algunos temas relacionados con eso si no estoy mintiendo cajo mostró una expresión de alivio como si aceptara la respuesta ya veo lo siento cajo se está preocupando demasiado bien bien la cena de esta noche es la favorita de oni y sama es carne rellena con pimientos verdes a carne rellena pensé en la deliciosa cena entonces una figura un poco más esponjosa se acercó a caju por detrás de repente es imauto chan a yanami de repente abrazó a caju y comenzó a acariciarle la cara alegremente uva tu cara se ve muy pequeña cuando la miras más de cerca tu piel es tan suave tan linda vamos a comer carne rellena con pimientos verdes esta noche hay algo más también hay ensalada de algas marinas y sopa fría de judías verdes no es porque soy la única hija de mi familia siempre quise una imauto chan así supongo que puedo entender por qué nukumisukun tiene pensamientos inapropiados sobre imauto chan es eso cierto oni y sama caju levantó la cabeza y me miró con una brillante sonrisa espera porque de repente te ves muy feliz no no lo hago por favor no digas esas cosas yanami san pero imauto chan es muy linda bien bien puedes llamarme one chan intentémoslo una vez ah am yanami san llama me o na chan ah bien yanami ne chan uva tan linda la cara de yanami se pega a la de caju los ojos de mi hermana pequeña se oscurecieron por supuesto entiendo cómo se siente cálmate yanami san no la viste en la habitación porque estás tan entusiasmada en este momento no lo entiendes estábamos teniendo una discusión seria verdad es por eso que estaba tratando estar en modo seria ya veo yanami estaba en modo serio hasta entonces vaya no me había dado cuenta en absoluto ya finalmente puedo tomar un descanso bien y mauto chan puedo ayudarte a preparar la cena one chan es buena cocinando sabes cuánta carne y pimientos verdes necesitamos cuántas comidas estamos teniendo podemos acabar con ellos porque te preocupas tanto por la cena de mi familia ella sigue acariciando la cabeza de caju caju me lanzó algunas miradas significativas on y sama creo que yanami san es un poco verdad es difícil estar en desacuerdo caju y yo nos miramos asentimos al mismo tiempo que que sobre qué están susurrando ustedes dos es un secreto caju y yo respondimos al omiso no si es un secreto no